En la primera reunión que tuvimos con el alcalde, él agarró y nos dijo, si ustedes son propietarios, presenten su documento. Presentamos todos los documentos. Y cuando le dijimos, bueno señor alcalde, tenemos todos los documentos, pero usted nos está pidiendo hasta el certificado de Germán Busch, porque todo lo que es norma y los requisitos para presentar una documentación, se le hemos presentado. Es más, nos pidió que presentemos el expediente agrario. Que no es requisito para un emparamiento, pero se lo presentamos. Se lo presentamos, ¿por qué? Porque la documentación está en el INRA. Se la presentamos. Después de que le presentamos, nos pidieron una certificación del INRA. Se la presentamos la certificación. O sea, buscándole cinco pies al gato. Después le dijo, bueno, ahora presentennos el expediente de cómo se adjudicó la propiedad. Tuvimos que ir a archivo, el expediente estaba en archivo, se lo presentamos y nos dijo, no, es que desconfiamos porque el expediente antiguo presenta una certificación. Se la presentamos la certificación. Ellos han ido a archivo, al INRA, al notario, para que certifiquen si la documentación es correcta. Y toda esa documentación es la más correcta. Y él lo sabe, él lo sabe, porque en la segunda reunión que tuvimos, él agarró y dijo, sí, yo reconozco, dijo que esta propiedad era del señor Ignacio Saavedra y lo compró una señora por unos problemas que tuvo el hijo. Entonces, él reconoce que tiene un propietario. La cese a reconocer todavía, supuestamente, por lo que usted denuncia, incurre en estos hechos irregulares. Así es. Entonces, nosotros, como bien hemos hecho, hemos planteado una denuncia primero por incumplimiento de deberes. Después de que la investigación arrojó otros elementos, otras pruebas, entonces ampliamos nosotros, por resoluciones contrarias a la ley, falsedad material y falsedad ideológica, en contra del alcalde, el señor Morales, en contra del presidente del consejo y en contra de la secretaria, por haber firmado una ley completamente ilegal y atentatoria contra la constitución política del Estado porque se ha violado el derecho constitucional del derecho propietario de mi cliente. Esa es la situación en que nos encontramos ahora. Ahora, han pasado ya los meses y ya el Ministerio Público, que confiamos plenamente en su veredicto, porque sabemos, y están todos los elementos de prueba, están todos, todo, 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 el fiscal Alberto Ceballos, ¿no? El doctor Ceballos. Entonces, confiamos porque es una persona que, pensamos que va a actuar conforme a ley. Y si actúa conforme a ley, es lo que va, lo que tiene que hacer es proceder con la imputación formal y ponerlo ante un juez, que el juez defina ya su situación jurídica, eso es un tema. Pero de que la ley es ilegal, es... ¿Se ha cometido el delito? ¿Se ha cometido el delito a los que tiene que imputar? Independiente. Ahora, usted lo que usted está denunciando a la niñez, si su hija, el señor Chichindo, trabaja en Derechos Reales y ella ha sido parte de la acción para que se pueda agilizar este trámite, también eso es uso de influencia. Y bueno, pues vamos a ir a Derechos Reales el día lunes y vamos a hablar con el responsable de esta institución para que nos confirme si evidentemente trabaja y en qué sección trabaja también, ¿no? Obviamente, aquí en el documento no dice que ella haya intervenido, pero como sabemos que cualquier persona, digamos, dentro de Derechos Reales puede influir con el amigo, con el vecino, con el colega y hacer que las cosas se producen, porque es la única manera de que haya sucedido esta situación. Entonces, para terminar, ¿no hay ningún rechazo? No, no hay ningún rechazo. El memorial que su persona mostró anoche es simplemente una solicitud que hace el alcalde de rechazo que es por norma. Todavía no está rechazado. Pero con todos los elementos que hay, es imposible que se rechace porque existen todos los elementos probatorios para hacer una invitación. Perfecto, muy bien. Quiero agradecerle al doctor Ignacio Ortiz por ratificar su denuncia. Nuevamente, lo vuelvo a invitar al doctor Chichino Morales para que venga y aclare esto que ha denunciado ya, que ya va más allá, porque habla de uso indebido de influencia, la hija de por medio, el hijo concejal, en fin. Hay muchas cosas que de repente se tienen que aclarar. Vamos, con esto nos vamos. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.